Por pensar que no volverás conmigo Y el saber que ahora ya tienes abrigo A mí Se va muriendo mi alma Y va creciendo cada día El sueño de la esperanza Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas A mí Se va muriendo mi alma Y va creciendo demasiado en mí Y que no lleno con nada Este amor El que no me deja vivir El que no puedo desistir Aunque muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche lenta Que nunca amaneció Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que sufrí a mar Y ahora tengo que anunciar Que no lleno conmigo Que no lleno conmigo Que no lleno conmigo Si te acuerdas de él Si te acuerdas si te acuerdas ¡Gracias! Es tu amor, el que no me deja vivir, el que no puedo desistir, el muy adentro se quedó, como una luz que nunca se apagó. Como una noche eterna, que nunca amaneció, olvidar, como es posible olvidar, la única vez que supe amar. Y ahora tengo que renunciar, es lo más lindo que jamás sentí, pero ahora solo hielo y tú, y me apuntas de mí.